¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, creo que estás a casa. Bueno, bonito con el resultado increíble para nosotros después de una etapa durísima. Bueno, hemos peleado, siempre hemos dado el máximo y creído un poco en las posibilidades y hoy, que quizás no esperábamos una compresión tan grande, ha llegado y hemos conseguido llegar terceros, que es increíble como resultado.